Las importantes subidas de este miércoles en los títulos de técnicas reunidas del 12% se produjeron aparentemente sin ningún tipo de noticia, aunque bueno, ya sabemos que en realidad no hace falta que haya noticias en el mercado para que una acción suba o caiga con fuerza. Técnicamente y en la medida en que el precio cotice por bajo los 9 euros no tendremos nada, quiere decir que las importantes subidas de ayer no significan absolutamente nada dentro del movimiento lateral de los últimos meses y dentro del sube de la tendencia bajista de fondo. Solo por encima de los 9 euros en precios de cierre y con claridad, con holgura y con volumen, el título nos estaría confirmando una pequeña figura de vuelta en doble suelo que como mínimo debería llevar hacia la zona de los 11,50 a 11,70 euros aproximadamente. Evidentemente no será cosa de un día, sino cuestión probablemente de varios meses. Pero insisto, toda posibilidad de un cambio de tendencia de corto y medio plazo pasa por ser capaz de superar por encima de los 9 euros. Mientras no lo haga, y a pesar de las importantes subidas, aquí no ha pasado absolutamente nada.